La idea es poder comunicar ese emergente tan importante que es la economía popular, el trabajo de emprendedoras, de emprendedores, de cooperativas, de unidades de gestión que producen su propio trabajo, al cual el Ministerio está trabajando mancomunadamente y articulando con recursos todo lo que tiene que ver con mejorar la producción y agregar valor a cada emprendimiento. Es más que importante, millones de argentinos se sostienen y sostienen ese trabajo a partir de la economía social, la economía popular y queremos, a través de los medios públicos, a través de la TV pública, de la radio pública en todo el país, poder hacerlo llegar a cada argentina y a cada argentino. Tenemos un trabajo ya encaminado vinculando el plan Potenciar Trabajo en Empleo Genuino, en la provincia de La Rioja, en la provincia de Catamarca, en el norte argentino. Bueno, todo eso nosotros queremos que les llegue a través de los oídos y a través de los ojos a cada argentina y a cada argentina. Estamos convencidos que los medios públicos tienen que articular con los distintos estamentos del Estado. Esto es lo que nos permite transmitir a lo largo y ancho de todo nuestro país los contenidos públicos, las políticas públicas que desarrolla en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Y articular significa mostrar qué se hace exactamente, cuáles son esas políticas, qué alcance tiene, de qué manera se genera trabajo, tanto que necesita nuestro país.